Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares de hoy, lunes 25 de marzo de 2013. El presidente Barack Obama pide coraje político para aprobar lo antes posible una reforma inmigratoria integral en el país. Inician una agresiva campaña para presionar al Congreso a votar a favor del control de armas. Pillones están a la expectativa del inicio de un debate definitivo en la Corte Suprema sobre el matrimonio gay. Tenemos un informe especial. Aumenta a 10 el número de estados afectados por una sorpresiva tormenta invernal que se enfila ahora hacia el este de la nación. Un muerto y más de 40 heridos en un festejo taurino en Latinoamérica. La famosa banda de los 80 lanza mañana su nuevo álbum. Un muerto y más de 40 heridos en el país. El presidente Barack Obama insistió hoy una vez más en que la aprobación de una reforma inmigratoria integral es imperativa y resaltó que se necesita coraje político para concretarla definitivamente y lo antes posible. Fue durante una ceremonia de naturalización realizada en la Casa Blanca. El mandatario resaltó el aporte de los inmigrantes y reconoció que el Congreso está avanzando, pero remarcó que espera que se inicie el debate el próximo mes de abril. En su discurso Obama dijo que Estados Unidos debe hacer un mejor trabajo para dar la bienvenida a los talentos y a los inmigrantes más brillantes del mundo. De igual manera expresó que el sistema de inmigración debe modernizarse y agilizar los trámites para recortar los tiempos de espera en el proceso de reunificación familiar. Tenemos que reunir el coraje político para hacer lo que es necesario hacer. Así que espero que se materialice un proyecto y espero que el debate se inicie el mes entrante. Quiero firmar esa ley en cuanto sea posible. Estamos haciendo avances, pero tenemos que terminar este trabajo porque el tema no es nuevo. Todos hemos hecho propuestas. Hay numerosos estudios y proyectos. Sabemos que una verdadera reforma pasa por tener una frontera segura, que debemos dar solución a la situación de 11 millones de indocumentados que deben pagar impuestos, aprender a hablar inglés y ponerse al final de la fila detrás de los que intentan venir aquí legalmente. Este nuevo empuje del presidente Obama deja en claro que la reforma inmigratoria es una de las prioridades de su segundo mandato y que no descansará hasta que se apruebe una ley de reforma inmigratoria. El anuncio se suma a una serie de presiones a los congresistas del grupo pro-inmigrantes a favor de una reforma. Este grupo de senadores, llamado el grupo de los ocho, garantizó que tendrían el proyecto de ley listo para el 31 de marzo. Cambiamos de tema. El control de armas puede estar jugando con el viento en contra en el Congreso, ya que como lo anunciamos la semana pasada, los demócratas en el Senado no tienen los 60 votos necesarios para aprobar una ley suficientemente dura como para terminar con la violencia de las armas en el país. No obstante, eso no ha frenado una intensa campaña que hoy se inició con mensajes televisivos en favor de un mayor control en el país, donde se calcula que hay casi 300 millones de armas en manos de civiles. Más de 900 alcaldes de todo el país iniciaron una campaña de acción nacional para exigir que tras su receso de dos semanas, el Congreso vote medidas para mejorar el control de las armas. La coalición bipartidaria, presidida por los alcaldes de Nueva York, Michael Bloomberg, y de Boston, Thomas Menino, busca movilizar a la opinión pública para que se restablezca una ley federal que prohíbe las armas de asalto y otras medidas para frenar la violencia generada por las armas. Los anuncios de la campaña, cuyo costo rosa los 12 millones de dólares, están dirigidos a los senadores en 13 estados clave en el debate, incluyendo Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Iowa, New Hampshire, Nevada, Ohio y Pensilvania. Mientras tanto, el presidente Barack Obama prevé realizar una gira nacional para abogar por las restricciones a las armas, incluyendo la prohibición de los rifles de alto calibre. La masacre de 20 niños y 6 adultos en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, el pasado 14 de diciembre, ha servido de detonante del álgido debate sobre las armas. El autor de la masacre, Adam Lanza, utilizó un rifle de asalto AR-15 contra sus víctimas después de matar a su madre en el apartamento que compartían y antes de quitarse la vida. Los anuncios del grupo sirven de antesala a más de un centenar de eventos a favor del control de armas en el marco del Día Nacional para exigir acción el próximo jueves. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, se ha comprometido a someter a voto, cuando el Congreso reanude sus labores, una medida básica para la revisión de antecedentes de los compradores de armas. Y es que a pesar de la presión de la opinión pública, que en casi todas las encuestas vota por amplia mayoría para que haya un efectivo control de armas, los demócratas no han logrado conseguir más de 60 votos para apoyar una medida drástica dentro del Congreso. Por su parte, la influyente Asociación Nacional del Rifle ha venido realizando su propia campaña de presión en contra de las restricciones y en defensa de la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la tenencia de armas. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con más información. La tormenta invernal que castigó el medio oeste del país, se enfila ahora hacia el este de la nación. Y más adelante, un muerto y más de 40 heridos dejó un festejo taurino en uno de nuestros países. Gracias por continuar con nosotros. De manera sorpresiva, un fuerte remanente del invierno se convirtió en tormenta y sin importarle que la temporada de primavera ya comenzó, castigó duramente vastas regiones del centro del país. Vamos a ver un informe. La tormenta invernal que en plena primavera castigó el medio oeste del país y que ahora enfila hacia el este de la nación, ha dejado un considerable rastro de destrucción. Los fuertes vientos, lluvias y nevadas han provocado choques de automóviles en carreteras y autopistas del país, la cancelación de cientos de vuelos y el corte de luz a miles de viviendas y negocios. El estado que se llevó la peor parte fue Colorado, que tuvo una acumulación de 8 a 10 pulgadas más que otros estados. Solo en las afueras de Denver se produjo un choque masivo que involucró a unos 50 vehículos en una autopista casi borrada por la capa de nieve. En Kansas, Missouri, una camioneta se salió del camino cuesta abajo y requirió de oficiales de emergencia para traerla de vuelta. Debido a la nevada, muchos vuelos fueron retrasados porque las aerolíneas estaban ocupadas descongelando los aviones y la visibilidad se redujo a menos de una milla de distancia. Ahora es la costa del Golfo la que encara la ira de la tormenta. Algunas partes del sur ya están sufriendo condiciones del tiempo muy severas. Fuerte granizo en Texas, feroces vientos en Florida que arrancaban ramas enteras de árboles como si fueran pétalos y en Georgia la intensa lluvia que provocó condiciones peligrosas en las carreteras.